Buenas tardes a todos. Continuando con nuestro curso, hoy toca abordar el tema de diseño sísmico de estructuras de acero. Pero antes de empezar con el desarrollo del apartado, me gustaría leerles una breve reseña del Dr. Edgar, que muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, pero bueno, para que esté homologado, entonces cuál es el currículum del Dr. Edgar. Entonces, me voy a permitir leer lo siguiente. El Dr. Edgar Tapia Hernández es profesor investigador del área de sustentabilidad y desarrollo tecnológico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcar Pozalco, doctor en ingeniería estructural. Ha publicado más de 70 artículos de investigación relacionados con la ingeniería estructural en congresos nacionales, congresos internacionales, revistas indexadas y reportes técnicos. Ha sido director de más de 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado en ingeniería. Coautor de cuatro libros relacionados con los análisis y diseño de estructuras. Ha sido profesor visitante de la Universidad de California en San Diego y realizado instancias de investigación en el Colegio Politécnico de Montreal, Canadá, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido distinguido con mención honorífica del Premio Nacional de Tecnología y Ciencia aplicado a la Industria Siderúrgica 2006, de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero. El Premio a la Ingeniería 2012 de la Academia de Ingeniería de México y el Gobierno del Distrito Federal. El Premio a la Mejor Investigación Doctoral en 2011 por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. El Premio al Artículo de Investigación Sobresaliente de la Revista de Ingeniería Sísmica, periodo de 2011-2012 y en el periodo de 2015-2016, entre otros. Es miembro del Comité Técnico del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. Es miembro del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Instituto de Infraestructura Educativa, INIFET. Miembro del Comité Técnico de Estructuras de Acero y Análisis No Lineal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, el ESMIE. Coordinador del Diplomado de Análisis No Lineal de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, el ESMIE. Miembro del Comité Técnico de las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Acero, del 2017, del Reglamento de la Ciudad de México. Miembro del Comité Técnico para la Elaboración de los Comentarios y Ejercicios de las Normas Técnicas Complementarias del Diseño Forcismo, 2017. Miembro del Comité para la Elaboración de las Normas Técnicas para el Diseño de Acero y Estructuras Compuestas de la Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco. Entonces, pues sin más perámbulo, pues les agradecería, lo recibieron con un fuerte aplauso y bueno, adelante es todo su intervención. Gracias, pues quiero iniciar agradeciendo al colegio que me han hecho favor de participar en este curso. Esto es lo que tenemos, bueno, aquí está el objetivo de lo que me toca o de lo que yo quisiera platicar con ustedes. Dice aquí que el asistente debe ser capaz de aplicar los criterios para el diseño sísmico de estructuras, edificaciones estructuradas con elementos de acero estructural con base en la normativa vigente. Que además, en este curso, pues se trata de que actualicemos a los participantes en aspectos fundamentales de ingeniería sísmica y también en el comportamiento de estructuras de acero con bases en las condiciones del país. Para eso, estos son algunos de los reglamentos que vamos a estar trayendo a la plática. Hay algunos mexicanos y algunos de Estados Unidos. Yo entiendo que aquí es muy común algunos de estos manuales, la práctica local, y otros tal vez con los que no estamos tan familiarizados. Sin embargo, es muy valioso que los tengamos en mente, no por cuestiones de favoritismo o incluso por cuestiones nacionalistas, sino porque muchas veces es la normatividad aplicable. Así que para nosotros, por cuestiones legales, nos conviene atender los reglamentos locales. Entonces, en México, en este momento, el reglamento o la normatividad más moderna son esas normas técnicas complementarias que se publicaron en diciembre del 2017. Como saben, en septiembre del 2017 hubo un par de sismos que impactaron fuerte al país, uno hacia el sur y otro a la Ciudad de México. De hecho, hubieron colapsos y fue una experiencia bastante catastrófica. Los sismos fueron en septiembre y la publicación del reglamento fue en diciembre. Pero parecería como que una cosa derivó a la otra, pero no fue así. Las normas técnicas ya las tenemos terminadas desde el 2016. Entonces, únicamente se necesitaba la intención de la administración del gobierno, del gobierno de la ciudad, para publicarse. Entonces, después del sismo, pues se verificó efectivamente que todo funcionara bien, se vio que sí se funcionaba bien y entonces se publicaron. Esas normas tuvieron un proceso de transición de seis meses. Es decir, durante los siguientes seis meses, de diciembre del 2017 a junio del 2018, uno podía en la Ciudad de México escoger un reglamento o el otro reglamento. Después de junio del 2018, estas normas se vuelven obligatorias, pero también han servido como incentivo para que muchas otras ciudades modernicen sus reglamentos. Entonces, de ahí está la importancia. Si yo voy a hacer una obra en Guadalajara, no puedo utilizar el AISC, porque seguramente el reglamento de Guadalajara va a decir, usen estas normas o cuando menos usen las normas de la Ciudad de México. Por eso es que hago ver que esto tiene un tinte legal y no tanto un tinte de que yo domine los manuelos del AISC. Entonces, vamos a traer aquí a la plática las normas de acero, las normas de sismo, porque fue lo que me pidieron que platicara con ustedes del 2017. Contrastaremos algunas cosas de la versión anterior de las normas de la Ciudad de México. La versión anterior fue del 2004. Entonces, vamos a traer aquí a la plática con ganas de hacer comparaciones qué cosas se modificaron del 2004 al 2017. Ahora, no todo en la Ciudad de México existe en algunos esfuerzos, como ese del capítulo de sismo del Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad. Los que ya llevan mucho tiempo acá en el negocio se acordarán que ese manual no estaba hecho para edificación, obedecía únicamente a las estructuras que se ocuparan en la industria eléctrica. Conforme fueron pasando los años, y dado que en México no es posible que tengamos un reglamento nacional, esa normatividad o ese manual, porque no es una norma, es un manual, ese manual se fue ocupando en otros lugares con fines de diseño. Por eso ahora ese manual, el esfuerzo que han hecho, es incluir cuestiones de edificación, cosas que pudieran servir de beneficio al ingeniero de la práctica. Pero vuelvo a subrayar que no es un reglamento, es un manual. Sin embargo, lo vamos a traer también aquí a la plática para hacer algunas comparaciones. Y hay dos manuales también, uno que le hacemos ahorita de la ISC, la versión más reciente de 2016, que también vamos a traerlo aquí a la plática algunas veces, y también algunas cosas del manual de límite que la versión más reciente de 2014. Y aquí está el esquema que tenemos para estas pláticas. En una primera, digamos, sesión, quisiera que platicáramos algunas cosas fundamentales, me refiero con fundamentales, con básicas de ingeniería sísmica. Y las necesitamos poner sobre la mesa, porque cuando estamos platicando las estructuras de acero, ya más en forma, necesitamos que el conocimiento más o menos sea uniforme. No nos vamos a meter mucho a sacar fórmulas, sino que se trata aquí de que puedan, pues podamos acertar algunas cosas importantes. Entonces, hablaremos ahí de esas cosas que dice ahí, propiedades estructurales, incertidumbre, algunas cosas de demanda y respuestas de las estructuras. Lo que me pidieron que platicara con ustedes es de estructuras de acero, pero vean que eso de la respuesta sísmica, pues se aplica para todos los sistemas estructurales. Entonces, propiamente en esa sección, todavía no vamos a hablar de estructuras de acero. De hecho, hasta a propósito vamos a sacar a la plática cosas de mampostería, cosas de concreto. Es decir, es algo todavía general, porque se trata de establecer los fundamentos. Terminamos esas diapositivas y abrimos otras, y esas sí ya hablan de estructuras de acero. Sin embargo, sigue teniendo un tinte de la respuesta sísmica. Vean cómo platicaremos cuál es el comportamiento de las estructuras de acero y sismo recientes, ya de acero, cómo se determinan las demandas. Y después vienen algunos factores ahí que se llaman factores de reducción de fuerza global, porque el propósito de la plática es que se puedan entender y aplicar. ¿Por qué el manual de obra civiles dice lo que dice? ¿Por qué la norma técnica dice lo que dice? Ah, bueno, vamos a intentar entenderlo ahí, ejemplificándolo con las estructuras de acero, pero no quiere decir que únicamente se aplica una estructura de acero. Después entramos propiamente en estructuras de acero, pero ahora ya no estamos en un tinte como de análisis, sino más bien estamos platicando cuestiones de diseño. Vamos a platicar los sistemas estructurales más comunes, marcos momentores resistentes, marcos con contrabientos, y esos de contrabientos se van a dividir en contrabientos concéntricos y contrabientos excéntricos. El sistema más simple es marcos rígidos, traves y columnas. Sin embargo, vean que aquí vamos a empezar a platicar los criterios de diseño de los marcos con contrabientos concéntricos. Y es que a mí me gusta pensar así, porque este sistema resultaría más complejo. Entonces, si le terminamos atendiendo el sistema más complejo, cuando estuviéramos los marcos rígidos, va a ser un poco más simple entender por qué los reglamentos dicen lo que dicen. Entonces, vamos a desdoblar bastante ahí en los marcos concéntricos, intentando justificar tanto el ISC como la norma técnica. En esto de marcos con contrabientos concéntricos me obliga a hacer algunos comentarios de otro sistema estructural de parte de este que se llaman marcos reforzados al pandeo. También hay otros marcos que trabajan, contrabientos que trabajan solo en tensión. Vamos a hacer alguna puntualización de eso. Después, hablaremos propiamente de los marcos momento resistentes. Ya decíamos por qué vamos a llevar esta secuencia de ideas. Y finalmente, los marcos con contrabientos excéntricos. Entonces, son cinco subsecciones. Vean que estas primeras dos son de análisis y las siguientes tres son de diseño. Las expectativas son que hoy cubramos estas dos, es decir, que involucremos todas las cuestiones de análisis. Ya platicamos que no forzosamente van a ser aplicables únicamente estructuras de acero y que mañana nos dediquemos a ver las cuestiones de diseño de los sistemas estructurales. Algo importante aquí que debo de insistir es que el colegio está haciendo un esfuerzo por hacer estos cursos. Entonces, estas no son unas conferencias. Con esto quiero animarlos a que todas las veces que sea necesario, interrumpanme, o sea, díganme y aprovechemos incluso que mi laptop es la que está conectada y si es necesario abrimos los reglamentos o abrimos otras presentaciones con el propósito de que todo quede lo más claro y el esfuerzo que está haciendo el propio colegio pues sea lo más fructífero posible. Entonces, si ya una vez que platicamos eso pues abramos propiamente bueno, entonces platicamos cosas básicas del análisis sísmico. Estas son las cuatro cosas que yo quisiera que platicáramos en esta mañana, en esta tarde. Quisiera que platicáramos algunos aspectos de las propiedades relevantes de las estructuras, incertidumbre en la demanda y en la resistencia. Quisiera que platicáramos de la definición de las demandas sísmicas y también de la respuesta a las estructuras. Entonces, nuestro trabajo consiste también, por favor, también otra cosa importante es que, según entiendo hay arquitectos, hay ingenieros, hay estudiantes con toda libertad repetimos y explicamos cuanto sea necesario. Entonces, también no toma mal ninguna pregunta. Entonces, nuestro trabajo más simple como ingenieros estructuristas es llevar las cargas a las que estará sometida la estructura al suelo de la manera más simple posible. Y ahí en esta diapositiva alguna vez puse todas esas cargas que pueden estar sometida la estructura. Hay algunas gravitacionales, otras laterales. Pero no olviden que sin importar la forma del edificio, el uso del edificio, nuestro trabajo consiste en llevar esas cargas de la manera más simple al suelo. Y en ese proceso las estructuras tienen una manera como les gusta trabajar que nos va a ayudar, o nos va a pobrecer o nos va a estorbar para llevar esas cargas de la manera más simple al suelo. Entonces, para duplicar eso vamos a hacerlo desde el sistema más simple. Y ojalá les haya tocado hacer alguna vez o estar en un experimento así como este. Supongan que a esta probeta le pongo una carga en tensión. Entonces, vean como hay un vector que lo jala hacia arriba y otro que lo jala hacia abajo. Y en esta gráfica perdón que aquí diga constante bueno, nunca, no me acuerdo pero esta es más bien la carga axial que le voy a aplicar a esta y esta deformación pues que sea la deformación axial que va a estar soportando esta estructura. Entonces, imagínense empiezo a jalar y empiezo a aplicar una carga así que esta probeta se empieza a deformar. Vean que incluso si yo la deformo le tuviera aquí el experimento la probeta recupera toda esa deformación que tenía la puedo desmontar y la probeta estaría intacta no tendría absolutamente ningún daño. Pero convengamos que le sigo aplicando carga aquí a esto hasta que llega un momento en el que la probeta empieza a tener daño. Vean como se empieza a chupar de la parte central. Sigo aplicando carga vean como esto que se está chupando se podría alargar todavía más hasta que llega hasta un punto máximo y finalmente la probeta truena. Esta curva que está aquí es una curva que se llama curva de capacidad porque me da una referencia de cuál es la capacidad que tiene lo que estoy ensayando ahí en este caso es esta probeta. Usualmente en muchos de los reglamentos o en muchos de la normatividad lo que se hace es obtener una curva bilineal que yo no sé si ven que considera el máximo que pudo alcanzar y considera estar pendiente acá. Esa curva bilineal digamos es un envolvente de la curva de capacidad pero lo que más quisiera que rescatáramos de esta curva que es una curva de capacidad es que incluso los sistemas estructurales ya no a nivel de una probeta sino de un elemento o de todo un sistema estructural también tienen su propia curva de capacidad que